Vamos a todos los trapos, porque no es hora de juego, porque no es hora de juego. Somos de la gloriosa banda Santa Fe, la que va a todos lados, la que siempre está de la, la que va caminando cuando llega el EMS, vamos a todos los trapos, porque no es hora de juego. Somos de la gloriosa banda Santa Fe, la que va a todos lados, la que siempre está de la,